En martes 15 de diciembre hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de ocupación y desahucios, de cómo con esa nueva crisis provocada por la COVID-19, familias que nunca se habían encontrado en exclusión social se ven abocadas a ocupar una vivienda para no dormir en la calle. Desde Canal 33 de la TVT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 15 de diciembre a las 21 horas, te esperamos. ¡Gracias!